y pues como han estado gente yo soy Marcos Fenrir y pues hoy toca ver aquellos juegos que bien podemos disfrutar en las vacaciones o en esta semana santa, si nada esperamos luego vamos a comenzar con eso que es el Vlog de GamerNames Pues que tal Banduchis Gamer, yo soy el Dracón y ya me iba de vacaciones, ya me iba pero me dijeron que tenía que grabar un Vlog sobre donde me voy de vacaciones y bueno yo te recomiendo un lugar que está en Tecos Outline, Hidalgo, allá por el norte de la Ciudad de México, casi llegando a Querétaro y hay un pequeño paraíso por ahí que se llama el Geyser, si no has ido te lo recomiendo porque la verdad es que hay albercas bastante, bastante ricas, bastante relajantes que son con agua caliente, bastante caliente, que a ver si la soportas, eres un dios la verdad es que el Geyser es un paraíso muy lejano de aquí de la civilización, un rinconcito del cielo en el cual se encuentra en el estado de Hidalgo allí en el pueblito de Tecos Outline, en el municipio de Tecos Outline, la verdad es que las albercas, los toboganes, las atracciones, la comida, el entretenimiento allí es bastante divertido y lo mejor de todo es que puedes estar en las albercas 24 horas, así es, puedes estar 24 horas en las albercas sin problema alguno también algo muy bueno para los grandes y para los chicos, ya que pues no son albercas grandes u ondas como para que corran riesgo esas personas y puedan meterse sin problema alguno otro de los atractivos de este balneario, el Geyser, es de que pues tiene un Geyser que ya dejó de ser Geyser hace varios años, pero pues tiene unos tubos que hacen que siga sacando vapor y haya el suficiente manantial o como llaman por allá, el zinc para tener esa esencia que nos tiene acostumbrado a ser Geyser la verdad es que es un buen lugar para ir a vacacionar, divertírsela, pasársela bien y ir con los amigos, con la familia en buena, buena, este, diversión, sana diversión con todos los familiares la verdad es que el Geyser no tiene albercas ondas, no pienses que vas a ir a nadar, no pienses que vas a ir a meterte a zambullirte no, es para, es como unas pequeñas, vaya, jacuzzis, por decirlo así, pero familiares y lo vas a disfrutar bastante con las tirolesas y grandes, pues vaya, otras almendades que se encuentran ahí el Geyser que se encuentra en Tecosauta, en el estado de Hidalgo, es mi lugar donde me voy a ir de vacaciones en estos momentos, nos vemos a la próxima, yo soy el Dracón y felices vacaciones, bye bye ¿Y qué tal bandita, cómo están? como ya lo escucharon al inicio, pues vamos a recomendarles para que se vayan ustedes a vacacionar en esta semana santa y yo les voy a mencionar tres lugares, son playas al final del día este, si tienen la oportunidad y tienen ganas, obviamente, de la playita mar, sol, arena, mariscos y toda esa desmadre les voy a recomendar tres, tres, tres playitas muy, muy, muy chidas y les voy a decir por qué la primera está en, bueno, si vas a viajar del lado del golfo, si tienes ese antojo puedes irte por ejemplo a lo que es en la parte del centro del Veracruz que es ligeramente al norte del puerto para que tengan ahí el punto de referencia y se llama, esta playa se llama Chachalacas creo que es la más conocida porque está muy pegada a Veracruz obviamente a Veracruz, Veracruz que es el puerto que el puerto no les recomiendo mucho porque en puertos, yo lo veo así como que es otro concepto como que para ir a caminar, ir a conocer lugares si tienes interés en conocer la historia de Veracruz todo ese tipo de cosas, si estaría chido que te vayas para allá pero si tu pretensión es meterte al agüita yo ahí no recomendaría mucho por el tema de los barcos obviamente, eso te va a atropellar uno y luego no, no es cierto no, porque si el agua, este, no sé, no me convence se ve muy revuelta, de porcito, lo que es el golfo el agua es relativamente oscura, un azul marino, más menos entonces, este, yo como que no, 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 no recomendaría mucho yo voy por ese lado de que te vayas a meter a la playita por eso te recomiendo que te vayas a la parte más arriba hacia el norte de donde está Veracruz, Veracruz, Petaya Chachalacas es una playa donde vas a encontrar muchísimos hoteles de todos los precios, obviamente también de todas las características que puedes encontrar muy buenos y otros pues hay más o menos que hasta Pichucatel te avientan el chiste es pasar la noche este, y muchos restaurantes, obviamente es una zona turística que creo que es la más concurrida al menos de la zona que estoy, de las tres playas y de la zona que estoy por mencionar esa es mi primera opción este, ahí desemboca un río no, el caudal no es tan, tan, tan fuerte hasta que te puedes meter también a nadar por ahí nada más que si hay mucha yerbita entonces hay que tener muchísima precaución y pues bueno, yo creo que si te la vas a pasar chévere yo he ido muchas veces así que pues bueno, este, les recomiendo mucho y hay una parte que se llama las dunas obviamente hay dunas entonces tú puedes ir a rentar unas cuatro motos y sale la mamá de un rato si quieres estar un poquito más calmado y sobre todo si traes chamacos hay unos niños de, que te gusta adolescentes para abajo te recomiendo mucho que vayas a una playa que se llama La Mancha está más al norte de Chachalacas este, es una playita muy coqueta, ¿por qué? porque tiene como una especie de entrada me imagino que cuando sube la la marea este, se llena una parte una parte, obviamente por eso se llama La Mancha así como que si fuera una mancha se llama La Laguna de la Mancha entonces ese lugar está muy chido para que puedan nadar nadar los niños porque el agua no está muy no está muy profunda o sea, ahí te puedes tú poner ahí con tu cago a un lado tu bebida favorita y puedes estar ahí este checando tus hijos sin el temor de que se vayan a al oleaje, ¿no? donde está el mero 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 mar que obviamente esa es agua de mar pero allá este pues no está recibiendo los oleajes o que se les vaya a tragar el pinche mar no, si no, ahí es no hay oleaje de hecho el oleaje es nulo sino mínimo lo poquito que va llegando y la profundidad es muy 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 bajita no he recorrido mucho esa zona pero es muy amplia y está muy limpia no hay mucho comercio entonces también puedes aprovechar el espacio que te ofrece hay un estacionamiento está cercado para que no te puedas meter hasta San Juan de la Chingada eso también es que significa que está limpia la zona y vi un par de restaurantes me imagino que debe de haber más sin lugar a dudas este reitero no explore mucho la zona simplemente llegué me metí a un lugar donde me agradó y listo y otra playa que también me encantó y que también es tranquila hay muy buenos precios no está tan caro esa fue la parte que me agradó se llama Casitas Casitas Veracruz está todavía más al norte está junto con pegada a Nautla a la playa de Nautla este igual es una zona donde puedes encontrar muchísimos hoteles una zona restaurantera igual ya es más turístico tipo chachalacas vas a encontrar probablemente muchísima más gente todavía que que en La Mancha pero ahí también es un lugar donde tú puedas pasar hay mucho comercio y los precios son muy muy accesibles hasta donde yo me quedé quién sabe cómo voy a estar este año o cómo hayan venido saliendo a flote por temas de lo que ya saben todos pero al menos cuando yo llegué a ir si estaba muy chido estaba muy tranquila la zona el mar estaba muy chido muy chévere limpio no había mucha sociedad eso también es lo que yo busco mucho en una playita que esté limpia y pues bueno esas son mis tres recomendaciones y espero que se den una vuelta porque si vale la pena realmente esas playitas así que pues bueno aquí mi recomendación es bonita yo soy Poder Latino nos vemos en la siguiente hola mis amigos de Gamermex bienvenidos a un video más en esta ocasión pues ya vamos a entrar en vacaciones de Semana Santa y es que queremos recomendarles lugares a donde pueden ir y pasar un buen rato ya sea con su familia con sus amigos con su pareja y disfrutar de unas buenas vacaciones y es que muy cerca de la Ciudad de México aproximadamente a unas dos horas hacia la salida hacia Morelos pues vamos a encontrar un parque natural conocido como Las Estacas este lugar pues está padre porque tiene un río que mide casi un kilómetro de largo donde tú puedes realizar diferentes actividades puedes nadar puedes realizar buceo también hay tirolesa hay otras actividades de deportes extremos que puedes realizar obviamente pues hay una zona de camping por si quieres quedarte puedes llevar tus propias cosas o puedes rentarlas ahí mismo te rentan el equipo o tú puedes llevar tu casa de campaña tu sleeping o lo que vayas a necesitar para quedarte y no hay ningún problema solamente pagas el acceso y puedes pasar la noche sin ningún problema el lugar pues cuenta con vigilancia y la verdad es que está muy padre además de que el sitio ofrece otras atracciones ahorita pues por ser Semana Santa se antoja ir a nadar pero si a ti te gusta el sitio te gusta el lugar y eres de las personas que pues que les gusta ir a los conciertos te recomiendo mucho un festival que se realiza precisamente en este parque natural que se llama Baidora este festival se realiza cada año y trae diferentes propuestas musicales vale mucho la pena ya que hay exponentes desde la música electrónica hasta el género independiente y hay diferentes estilos propuestas musicales obviamente el concierto se realiza durante la noche hay luces el agua puedes entrar a nadar se hace prácticamente a un costado del río el ambiente es muy muy padre y creo que vale mucho la pena disfrutar de un evento de este tipo así que pues ahí tienes una opción si quieres ir como un balneario familiar puedes realizarlo en Semana Santa o incluso un fin de semana ya que está muy cerca de la Ciudad de México o bien puedes asistir a Baidora y pasar un buen rato conociendo un espectáculo de un concierto en una zona natural entonces pues esa es mi recomendación para ustedes pasen unas excelentes y muy bonitas vacaciones de Semana Santa si salen no olviden pues seguir algunas medidas todavía de sanidad ¿no? ahora sí que el cubrebocas sigámonos cuidando a pesar de todo creo que seguir las medidas todavía de precaución pues son importantes para que podamos seguir visitando lugares tan padres como las estacas en Morelos cuídense hasta la próxima ¡Hola! pues como han estado gente yo soy Marcos Henry y estamos en este que es el apartado del blog y pues como ya vieron toca ver lugares que que sí me están agradables y bueno yo voy a comunicar de hecho me estoy acercando la cámara para encontrar y decirles donde es exactamente esta plaza que pueden visitar en estos tiempos de vacaciones es elizazaga 89 es una plaza que se encuentra a cerca del Sotrales es un lugar muy bonito por el tema de que efectivamente tienen una gran variedad de archilicios por los cuales pueden llegar a comprar y en su gran mayoría son en mayoría aquí les voy a presentar uno de los archilicios que yo llegué a comprar luego les voy a estar enseñando fotos de cómo se ven pero son artículos estos tácticos que me los voy a tener para que también los vayan viendo aquí no solamente se venden artículos tácticos sino también artículos pues ya en caso de que tú quieras tener una tienda tengas una tienda pero quieres eliminar tienen soquitos tienen accesorios para en caso de que tú seas motociclista pero oye necesito un casco venden también cascos hay varios pisos de hecho son un total de 11 pisos de hecho me necesitan los cascos y los guantes perdón este quizás es una casa muy muy llamativa porque tiene varios pisos o sea como les comento son un total de 12 pisos tenemos desde todo electrónica también pisos donde hay puro celular quieres llevar o comprar mejor dicho un celular nuevo un celular antiguo quieres cargadores para tu celular este quieres estas máquinas de arte de hecho aquí también les voy a ver con nuestra imagen con esta imagen con esta máquina para todos de arte es mucho mejor personalizada entonces es muy llamativo puesto que tienes una gran variedad para poder comprar ahora no quieres aspectos de de gaming quieres vamos de de uso diario en escoba hasta licuadoras y máquinas para cortar el cabello hay de todo la verdad que está muy muy padre este lugar es decir les recomiendo que vayan vayan llegando a esta plaza alrededor de las 10 de la mañana porque si hay mucha gente pero por parte mía eso es todo les voy a poner yo el el cross donde se encuentra porque no estoy viendo donde donde se localiza con exactitud de hecho ya lo encontré es José María y Posada el compañero centro Cuauhtémoc Cuauhtémoc con el lote 06000 en Ciudad de México este es el lugar así que vayan para allá y nos vemos hasta la próxima chicos que quieran se protejan y adiós pues bueno esto fue todo en los vlogs de Gamermex recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos dé lag a la hora de jugar recuerda vernos en Facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a Mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos no 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 ¡Gracias!